¿Qué es la seguridad y el patrimonio de los veracruzanos? Que está propiciando homicidios, que está propiciando los famosos levantones, el secuestro y que está propiciando el robo al patrimonio de los veracruzanos. Un segundo paquete tiene que ver con la supervisión del gasto. Lamentablemente Veracruz es un campeón, pero un campeón de opacidad del gasto público. No están claras las cuentas, no está claro en qué se gasta el dinero y no está claro cuáles son los instrumentos que tienen que usar para que esto se termine. Entonces nosotros tenemos un paquete de reformas para evitar que esto siga pasando. Y una tercera cuestión tiene que ver con la educación. La educación está en el centro de la cuestión veracruzana. La Universidad Veracruzana ha expresado en muchos foros la inconformidad que tiene frente a la falta de recursos que el gobernador del estado le ha retenido. Y bueno, nosotros tenemos una reforma para la Universidad Veracruzana para que sea, en todo caso, un presupuesto superior al 3% del total del dinero fiscal del estado. Y también tenemos una propuesta para que el Consejo General Universitario, la Junta de Gobierno de la Universidad, en su caso, pueda hacer propuestas legislativas en materia de universidad. Bueno, nosotros pensamos que esto es como ese juguete de los niños donde le quitas una capa y aparece un monito y después le quitas una capa y aparece otro monito. Me parece que si al PAN le quitamos la capa aparece el PRI y que si al PAN le quitamos la casa aparece el PAN. Y si al PAN le quitamos la pasa aparece el PRI y que si al PAN le quitamos la capa aparece el PAN. Me parece que son lo mismo, que son exactamente el mismo proyecto que están colegislando a nivel federal, que a nivel federal han cogobernado, han propiciado una serie de privatizaciones, de rumbos autoritarios y reversivos para los derechos humanos y que en Veracruz han cogobernado también. Me parece que ese camino es el mismo. PRI y PAN, me parece que esa es una disputa solamente por ver quién pone la cara, pero el camino que van a caminar ambos es el mismo. En esto contrasta Morena. Nosotros sí tenemos una propuesta alternativa de nación y tenemos una plataforma legislativa muy valiosa, muy interesante para los veracruzantes. No considero que haya ninguna afectación. El gasto que hicieron los legisladores federales de Morena es un gasto evidentemente que surge y está autorizado por la Cámara de Diputados y tiene que ver con la remodelación de las oficinas de Morena. Una remodelación que se requería por el número de diputados de Morena, que no se esperaban, por cierto, en el Poder Legislativo, que tuvieron a los legisladores de Morena cerca de seis meses en oficinas provisionales y lo que se hizo fue invertir en esa remodelación de oficinas. La diputada federal ya lo dejó en claro esto, mi compañera Rocío Nal. Iniciamos a las 12 de la noche en la avenida 3, pintando una barda, con los militantes, con los simpatizantes, un grupo muy nutrido y pues ahorita ofreciéndoles a los compañeros de los medios informativos una posición frente al proceso electoral. Vamos a la Colonia Esperanza, por allá por la Alameda, a las cinco y media de la tarde. A seguir trabajando. ¡Suscríbete al canal!